Saludos, titulamos este vídeo, Rectil, Influencia, Especulación, 17, Origen Rectiloides, Artefactos Testimoniales, número 35. Entonces nosotros en este vídeo y en esta serie que le hemos puesto también la letra E de Especulación, pues damos nuestra opinión, nuestra opinión naturalmente subjetiva sobre el origen, en este vídeo en concreto, sobre el posible origen de este poder rectiloide serpentino. Si por ejemplo vienen estos seres o este poder desde lejanos planetas o estrellas. ¿Y desde cuándo? Entonces nosotros, por tanto, hemos dicho ya que no tenemos un conocimiento directo de estos seres. Por tanto, es especulativo nuestro pensamiento que compartimos, pero no es gratuito y nosotros vamos a dar argumentaciones e indicios de nuestra convicción o de nuestra convicción, como ya hemos dicho, a un 60%. Entonces nosotros tenemos que decir en primer lugar que el origen de este poder rectiloide tiene que estar y está directamente relacionado con el origen de nuestra dimensión. Y esto puede parecer algo extraño, pero no lo es porque nosotros, desde nuestra perspectiva, pues esta dimensión actual o esta creación actual en la cual estamos, pues no es la creación inicial o la creación original de una fuente, de una fuente que sería la fuente del poder creativo, sino que estamos en una creación secundaria, en una creación secundaria manipulada e intervenida desde su origen. Entonces nosotros, naturalmente, este es un tema muy complejo que nosotros no vamos a poder explicar en este vídeo, sino simplemente vamos a señalarlo, es decir, a señalar una serie de claves para que la persona por sí misma, pues vaya uniendo los puzles, los puzles o el puzle de su comprensión. Entonces nosotros, por ejemplo, en esta serie de artefactos testimoniales llevamos ya con este 35 vídeos. Entonces, nuestro deseo y nuestra esperanza es que la persona coja las claves, porque si coge las claves de todos nuestros vídeos, que son simples, son unos cuantos principios, pues ella misma podrá, por supuesto, ir realizando su interpretación. Que nosotros pensamos que de manera esencial coincidirá, coincidirá con la nuestra, aunque por supuesto, pues tendrá su propio punto de partida, su propio punto de partida según su esquema previo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos fomentar, que cada persona por sí misma, pues se valga de nuestras claves para precisamente llevar, llegar al máximo grado de comprensión de esta realidad. Que nosotros decimos que estamos capacitados de modo innato para llegar a este acercamiento profundo a la verdad. Y no necesitamos ningún maestro exterior, ni ningún, dijéramos así, ni ningún tipo de humanoide o hermano mayor que venga a decirnoslo. Porque precisamente ese es, ese es el fallo, el fallo establecido aquí desde el origen, el engaño. Porque esta dimensión está totalmente, totalmente intervenida. Esa es nuestra investigación y nuestra opinión. Entonces, nosotros vamos a dar una serie de puntos clave. Punto número uno. Decimos nosotros que nuestra dimensión no es la original. Es una dimensión secundaria. Una dimensión secundaria que se formó, vamos a decirlo de esta manera, se formó al ser desequilibrada. Al ser desequilibrada la dimensión original o la creación primaria. Al ser desequilibrada, pues se produjo lo que también, el poder establecido también, pues lo dice de otra manera, evidentemente. Pero tiene parte de verdad en este, en este aspecto. Nosotros vamos a utilizar su propio lenguaje. Pues fue, fue desequilibrada por lo que también se le llama, según esta ciencia del HET, que para nosotros el HET es el que manifieste, es el gestor exterior dimensional de esta dimensión. Pues según lo que se ha llamado la caída. La caída de un ser de la dimensión primaria, que sería el ángel caído. Eso, aunque de un modo metafórico, es bastante exacto, según nuestra opinión. Entonces, esta caída, pues originaría dos corrientes, dos corrientes opuestas. La corriente involutiva, donde por ejemplo están estos rectiloides, que influyen en nuestra dimensión. Y la que podemos denominar también, pues la otra corriente, que es la corriente que podemos, que podemos calificar como corriente en vez de involutiva, pues evolutiva. Evolutiva. Pero tenemos que explicar esta palabra evolutiva de nuestra dimensión. Porque esta corriente evolutiva, que es la que nosotros estamos, pues no consistiría en realizar actos para evolucionar. Porque nosotros decimos que el ser humano ya está, dijéramos así, en la cumbre de nuestra dimensión. Entonces, el ser humano no tendría que realizar trabajos para evolucionar. No consistiría, por ejemplo, la acción del ser humano en hacer. No tiene que hacer, simplemente tiene que ser. Es decir, tiene que manifestar la esencia que ya posee en su interior. Su esencia simplemente consiste en ser lo que uno en realidad es. Y precisamente, precisamente el sistema establecido aquí, pues lo que nos evita es ser lo que somos. Es decir, nos propicia este estado económico, este estado de guerras, este estado de engaño, este estado de estrés, este estado de competencia, este estado de división, que nos impide ser lo que somos. Entonces, y ese es un engaño muy bien, muy astutamente establecido. Entonces, nosotros decimos eso. Una caída produjo esta, una caída de vida que ya hemos explicado en otros vídeos, y si queremos explicando, pues al libre albedrío, al libre albedrío que la fuente nos concede y nos concedió. Se produjo esa caída. Entonces, en esa caída, pues los seres que la propiciaron, o el ser principal que la propició, pues es el que realmente está manipulando desde el origen esta dimensión. Por eso nosotros decimos, los rectiloides están en ese origen de esta propia dimensión. Están desde el inicio. Incluso podemos decir, podemos decir incluso que en cierto sentido son más antiguos que nosotros. En cierto sentido, nada más. Y son más antiguos en el sentido de que ellos sí conservan una memoria porque han caído. Y sobre todo, esa memoria para ellos es parcial según los diferentes estratos de ese mundo caído, de ese mundo infradimensional. El ser superior, que nosotros le queremos dar el nombre de el head, gestor, exterior y dimensional, pues ese sí tiene toda la memoria que distribuye y va administrando a sus servidores, sobre todo. Por eso es un conocimiento mucho mayor que el del ser humano, que somos los últimos que llegamos aquí, pero con mayor posibilidad de progresión. Entonces, nosotros decimos que este poder rectiloide, pues entra en esta categoría involutiva. Y también decimos que no es solamente la tipología rectiloide, sino que en una película que el poder nos manifiesta porque tiene todo ese conocimiento y se lo otorga a sus servidores, pues una película que nosotros hemos decodificado, pues viene muy bien expresado muchas tipologías. Tipologías que son animalescas, humanoides animalescas, es decir, serían involutivas. Y entonces la película es el destino de Júpiter. Vean esa película que vamos a continuación también a poner un vídeo que hemos dedicado varios a decodificar esa película, porque ahí vienen los rectiloides como un punto importante, pero no solamente los rectiloides, sino tipologías de todo tipo y animalescas. Lo que pasa que, dijéramos aquí, en nuestra dimensión, lo más patente, lo que más sirve a este poder establecido es mostrar la categoría rectiloide en la cantidad de todas las culturas y de todos los artefactos. Entonces, nosotros decimos que no es solamente esa tipología rectilide, entonces nosotros hemos dicho que consideramos que esta es una dimensión secundaria, que no es la primaria. Y nosotros vamos a dar simplemente tres tipos de indicios que refuerzan esa opinión o esa opinión que nosotros tenemos. Sería, sería, podemos decir, punto, punto cinco, uno, que serían cinco, serían los indicios de esta, de que estamos en una dimensión secundaria. Pues un indicio sería el que se da en el plano social histórico de la humanidad. Entonces, en este plano histórico de la humanidad, desde siempre, pues lo que se manifiesta es las partes enfrentadas entre sí, es decir, el sistema de guerras. Esa es la historia, la historia es el sistema de las guerras establecidas. Y nosotros decimos, esa no puede ser la dimensión de una fuente original. Una fuente original, precisamente, manifiesta de sí, y el universo es uno. Y una sola parte no puede estar combatiendo a otra. Ya lo hemos dicho nosotros en algún vídeo anterior. Es como si un ser humano, una de sus manos, estuviese castigándose a sí mismo. Eso no tiene sentido. Y como eso no tiene sentido, es por lo que nosotros decimos, uno de los indicios, que esta no es la dimensión original. La dimensión de original tendría que estar, evidentemente, en una colaboración equilibrada y nunca sacrificándose a sí misma. Eso no tiene sentido. Reflexionen en este indicio. Ese sería un indicio social histórico. Ahora, un indicio también físico, físico en el sentido de la temporalidad, el espacio y el tiempo establecido en esta dimensión. Es decir, la parte exterior, o la parte más física que se compone de espacio y tiempo, es que está desequilibrado, según nuestra opinión. Incluso, ese desequilibrio lo manifiesta el poder establecido. Establece que existe una desviación, es decir, una inclinación del eje terrestre. Una inclinación de 23,5 grados. Entonces, te están diciendo, evidentemente, pues que ellos saben y conocen que existe este desequilibrio. Y ese desequilibrio, pues a ellos también les sirve para un modelo falso de la Tierra y del cosmos, pues establecer, por ejemplo, lo que son las distintas estaciones. Las estaciones temporales de primavera, verano, invierno, etc. Y el día y la noche, etc. Pero nosotros decimos, ese sistema es falso, pero tiene una parte de verdad en que estamos desequilibrados. Porque una creación original no tendría que tener esa inclinación, tendría que estar en un perfecto equilibrio. Entonces, ese sería un indicio en el plano físico y en el plano mental, que es muy importante. Porque por donde nos dominan precisamente estas entidades rectiloides y de todo tipo demoníaco, pues es por el plano mental. Entonces, en el plano mental, nosotros, pues comprobamos que el sistema, dijéramos así, el sistema, el sistema de, dijéramos, de símbolos establecidos que reflejan este cosmos, pues es totalmente coherente y perfecto, lo han hecho de la mejor manera y más verdadera. Que es, por ejemplo, como vamos a ver, pues el sistema de tanto de la lengua, escritura, etc., signos gráficos, como los signos, sobre todo, matemáticos. Y eso es perfecto, lo han realizado perfectamente. Entonces, quiere decir que tienen ese conocimiento desde siempre, pero en cambio las matemáticas, por ejemplo, que le han dado al ser humano, pues se la han dado de una extensión infinita que nunca termina y que falta de coherencia total y de realidad. Entonces, eso para nosotros también es un indicio, porque una fuente verdadera no tendría por qué estar ocultando el conocimiento. No tendría motivo para ocultarlo. Entonces, una dimensión secundaria, intervenida y manipulada, pues tiene muchos motivos para ocultar el verdadero conocimiento. Y solamente ir dispensándoselo a sus servidores con cuentagotas. Tiene muchos motivos. Por supuesto, ¿cuáles serían esos motivos? Evidentemente, pues controlar y vampirizar y servirse de lo más potente, que es nuestra propia dimensión, nuestra propia energía. Entonces, nosotros, como ya decimos, vamos a en este vídeo a mostrar una serie de imágenes que son artefactos, que son artefactos que precisamente, pues, te muestran la abundancia y el predominio de ese mundo rectiloide, de esos rectiles. Pero tenemos que recordar lo que hemos dicho. Hemos dicho que el poder rectiloide, pues entra en la categoría involutiva. Y en esa categoría involutiva no solamente son los rectiles, son muchas razas. Y que esta película, esta película que es de los hermanos Wachowski, que precisamente, porque todo va encajando, comprueben que también estos hermanos Wachowski, pues cumplen, cumplen una agenda según nuestra opinión. Todo lo que nosotros decimos, lo decimos bajo el concepto de suposición o de presunción o de sospecha. Simplemente. Pero para que cada persona reflexione. Entonces, existe en la actualidad, pues, una agenda que nosotros creemos, que también otros investigadores lo saben, de precisamente lo que se llama la androgenización o la confusión de sexos. Y estos mismos hermanos Wachowski que realizan, realizan, pero para nosotros existe un poder tras ellos, evidentemente. Pues se realizan las películas más representativas, digamos así, del conocimiento secreto, como la película Matrix y esta película que se llama El destino de Júpiter, en la cual se ven todas estas tipologías rectiloides. Y no solo rectiloides, sino otro tipo de entidades animalescas muy reales y muy ciertas, según nuestra opinión. Pues entonces, nosotros decimos que precisamente en su propia vida, como estamos viendo aquí, ellos eran los hermanos Wachowski y ahora se están transformando, se han transformado ya en las hermanas Wachowski, que cada cual reflexione. Entonces, nosotros decimos, para esta película, El destino de Júpiter, donde se ven otras muchas tipologías, aunque la que más interviene en nuestra dimensión es la tipología rectiloide, pues vean también una serie de vídeos que nosotros hemos realizado sobre esta película, sobre El destino de Júpiter. Una de ellas, de la primera o la segunda, sería con este título, El destino de Júpiter descodificado, DS-14. Y hemos dicho que vamos a dar indicios de, hemos dicho ya, indicios de que precisamente esta es una realidad secundaria, una creación secundaria, porque hemos dicho precisamente que no es lógico ni natural, pues el sistema desde un principio de las guerras establecidas, aquí en esta dimensión, desde su origen. Entonces, estamos viendo aquí una estela, que se llama la estela de los buitres, de la antigua, de la más, del origen, lo que se considera el origen de nuestra civilización, que es la civilización sumeria. Pues esta es la base, precisamente, de esta estela, que te está reflejando ya la guerra, la guerra de dos ciudades. Y eso, pues ha continuado hasta el presente totalmente, y seguirá hasta el final de esta dimensión, según nuestra opinión. Eso no es normal, que el ser humano no haya aprendido, no haya aprendido en miles de años, porque en la actualidad, en las guerras establecidas, pues aquí tenemos a Albert Pai, y les remitimos a que vean esta página, www.alternativa.com, en que viene precisamente, pues, viene reflejando una realidad que no se puede negar, pues este Albert Pai, pues, veanlo, veanlo aquí, simplemente, pues, pertenece, perteneciente a sociedades secretas, evidentemente, pues, predice, predice, por ejemplo, Primera y Segunda Guerra Mundial, y hasta la Tercera Guerra Mundial, que nos dice, usaremos el Islam para iniciar la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo es que este hombre, que fue electo soberano, gran comendador, en el año 1859, antes de las dos guerras que ya hemos pasado, pudo predecir, precisamente, cómo serían esas guerras, sus componentes, incluso, hablando de esta Tercera Guerra Mundial, es que era divino, pues no, sencillamente, seguía una agenda, una agenda de quién, pues, de la entidad que nosotros calificamos como el JET, para no darle otro nombre, otro nombre que todo el mundo también puede tener en mente, que nosotros decimos JET, el gestor exterior dimensional. Entonces, eso para nosotros hemos dicho que es un indicio de que esta es una realidad secundaria, porque en una realidad primaria no podría existir la guerra consigo mismo, de las partes de un mismo universo, que es uno y diverso. Y otro indicio que hemos dicho es, precisamente, el sistema espacial establecido, y toda esta realidad temporal, que ahora mismo no podemos desarrollar, pero que un indicio es, precisamente, que ya los mismos nos dicen que está desequilibrada, una desviación, esta es la desviación de la eclíptica, que se llama, está el punto eclíptico y tiene unos 23,5 grados, y esto es lo que origina, pues, la fenomenología de la Tierra Oficial establecida, que para nosotros es falsa. Entonces, nosotros decimos, ya en los relieves sumerios, pues, aquí está expresado lo que nosotros queremos decir. Esta cruz de esta estrella en este círculo, pues, representaría, para nosotros, representaría la dimensión original, todo un equilibrio. Y a esos cuatro puntos de esa estrella, de esa cruz, pues, se crea la secundaria, precisamente, con los otros puntos que estamos viendo aquí, que es la X, es la X, que esa X, pues, haría, precisamente, haría esa desviación, porque es la desviación que está establecida. Este relieve sería para realizar un vídeo sobre él, porque es de lo más expresivo, simplemente decir que estos serían los humanos normales, que están recibiendo enseñanzas, este sería el adoctrinador de aquella época, que sería tipo gigante, pero el verdadero que mueve los hilos, como estamos viendo aquí, pues, sería el que menos se ve, porque la serpiente, el rectil y el jet, que es el ojo que todo lo ve, su principal estrategia es que no le vean, evidentemente. Y entonces, en el plano mental, que también para nosotros es un indicio de que esta es una realidad manipulada y secundaria, es porque nosotros encontramos que hemos decodificado ya todos los símbolos fundamentales, que en realidad son simples y profundos, y comprobamos que están establecidos aquí, pues, están establecidos con total coherencia con la realidad, pero solamente dispensados para una clase. Nikola Tesla ya sabía que estos tres números, el 3, el 6 y el 9, pues, nos daban la clave de toda esta realidad. Y esto lo sabe, estos son los números que utiliza, precisamente, estas matemáticas vorticiales para desarrollar la mayor tecnología, y desarrollar, precisamente, el sistema, dijéramos así, el sistema de acción, acciones concretas y fechas concretas, precisamente para seguir imponiendo una agenda, una agenda de control y engaño, según nuestra opinión. Y entonces, nosotros decimos que esto sería para desarrollar otro vídeo, que, precisamente, el número 6, por ejemplo, pues, esto en realidad es una espiral, la espiral inicial, y el 9, pues, es también la otra espiral, las espirales, pues, lo que te van manifestando es el auténtico movimiento del cosmos, y resulta que el 9 y el 6, pues, el 3, si lo analizamos bien, realmente es la unión de las dos espirales, y esto es realmente lo que nosotros estamos difundiendo, que el universo, pues, está formado por tres ejes, que es el número 3, 1 central, que sería este punto, y que crea dos vórtices, o dos polos, polo positivo, que se le llama, o polo negativo. Entonces, esa, esa es realmente, o polo norte y polo sur, esa es realmente la estructura básica, que es simple y profunda, y eso es lo que nosotros quisiéramos, que la persona cogiese este esquema. Cogiendo este esquema, no necesitaría ver todos nuestros vídeos, ella, ella misma, pues, iría realmente, reconstruyendo a su modo esta realidad, que tendría que desembocar en algo semejante a lo que nosotros decimos, al cosmos cóncavo convexo, que, en cierto sentido, pero sin estar explicado, es, también una parte inicial, es el yin y el yang, sencillamente. Entonces, nosotros decimos, pues, esto es un indicio, un indicio de que la mente, pues, la tienen ellos ese conocimiento, pero, precisamente, a la mente humana, pues, no le dan este conocimiento básico, sino que lo tienen silenciado. Entonces, a continuación, como estamos dentro de la serie, artefactos testimoniales, pues, presentamos, seguimos presentando artefactos, que este sería el post número 2, que pueden encontrar mejor, en nuestra página Facebook, con mayor definición a estas imágenes, pues, artefactos, que son testimonio de este poder rectiloide, así, por ejemplo, tenemos aquí, este artefacto, de unos 11 centímetros, de la dinastía Han, del 206 a.C., al 220 d.C., que, precisamente, se está reflejando un tipo rectiloide, el dragón, el rectiloide, pero ya humanizado, porque está en postura vertical, porque sería tipo humanoide. Aquí, pues, eso sería, pues, en Asia, en China, y aquí tenemos, pues, en América, en Colombia, pues, esta de la cultura tayrona, pues, esta representación, precisamente, de un ser rectiloide, que decimos aquí, que la característica fundamental, es el hocico prominente, que nosotros vamos a dar, en próximos vídeos, precisamente, una investigación muy personal, precisamente, que nos vendrá a demostrar, que este hocico prominente, también se refleja, en determinados artefactos, que no hemos encontrado, ningún investigador, que haya caído en esa cuenta. Entonces, también, en la cultura azteca, pues, esto está pertenece, a la cultura azteca, 1200 después de Cristo, con interrogación, y este ser rectiloide, pues, aquí está tomando, precisamente, pues, parece, parece un infante, o parece un ser humano, porque no eran positivos, y nos lo han expresado, muy claramente, y aquí vamos a, una de las civilizaciones, más antiguas, que nosotros estamos decodificando, que es la cultura honsan, de 4700 antes de Cristo, de la zona de Mongolia, y de China, esto es un artefacto, de unos 18 centímetros, y aquí vemos a la persona humana, pero que tiene en su regazo, como estamos viendo aquí, pues, tiene a un rectiloide, realmente, porque en épocas pasadas, milenarias, pues, seguramente, pues, seguramente estarían presentes, siendo, recibiendo veneración, y recibiendo incluso, cuidados de los, eh, cuidado del humano ingenuo, y veneración del humano ingenuo, y esto ahora es, es de nuevo en América, en Ecuador, la cultura, Tumaco, la Tolita, del 700 antes de Cristo, a 1500 después de Cristo, establecido por la, por la oficialidad arqueológica, y esta cultura, pues, para nosotros, es una de las que mejor refleja, con más tipos de detalles, que ahora mismo, no podemos entrar a describir, a estos humanoides, de tipo rectiloide, no podrían ser inventados, según nuestra opinión, porque no es, es uno, sino van coincidiendo, en muchos de estos, de estos rasgos, de estos humanoides, y aquí en la zona, precisamente, donde nació, según la cultura oficial, en Mesopotamia, pues, aquí también tenemos, estas, esta cultura, muy misteriosa, que realmente son, precisamente, por la prominencia, que estamos viendo aquí, la prominencia inicial, de ese hocico, pues, nosotros lo calificamos, como rectiloides, porque, los rectiloides, son, bastantes tipologías, y, la cultura zapoteca, 500 antes de Cristo, a mil, pues, este es un relieve, una estela, que está en México, y estamos viendo, que para nosotros, evidentemente, este es un rectiloide, con su hocico, sus garras, incluso su cola, la sigue permaneciendo, y con serpientes, evidentemente, porque están en colaboración, y estamos ahora, en África, estos son estatuillas, que algunos investigadores, las consideran, del 15.000 antes de Cristo, en Sierra Leona, se les llama Nomolis, y está muy claro, de que estos son, tipologías rectiloides, evidentemente, y la cultura moche, pues, está este personaje, que incluso es calificado, como el degollador, porque, como estamos viendo, pues, en sus manos, pues, tiene siempre una cabeza, de tipo humano, pues, que ha degollado, y esas son abundantes, esas representaciones, estos artefactos, son testimonios, muy claros, y aquí tenemos, precisamente, esta joyería, esto es de joya, de orfebrería, en oro, en Costa Rica, porque dominaban, la tecnología siempre la han tenido, estos seres, en la cultura de Iquis, de 1500 antes de Cristo, pues, vemos que, evidentemente, para nosotros, esto es un tipo de rectiloide, pero rectiloide tirando, dijéramos así, creemos, a una tipología, más bien, de ave, es nuestra opinión, y en Europa, en la cultura central, la zona del Danubio, pues, está la cultura vinca, que está calificada, por unos 5700 antes de Cristo, estas figurillas, que la mayoría son en terracota, como esta, de 17,3 centímetros, que para nosotros, también calificamos, precisamente, por esta característica, pues, como de tipología, rectiloide, y también, vamos a terminar, con cultura tairona, del 100 después de Cristo, a 1700 después, en Colombia, que para nosotros, esto está muy claramente, que es un rectiloide, entonces, nosotros terminamos, con esta síntesis, de este vídeo, número 1, que el origen, del poder, o la influencia, rectiloide, está, en el origen, de nuestra creación, secundaria, es decir, está desde el inicio, porque desde el inicio, está manipulada, e intervenida, es decir, no vienen, de lejanas estrellas, después, aquí a intervenir, sino, ya que en su creación, pues, están, esta corriente, no solamente, rectiloide, sino, de todo tipo, a partir, de lo que hemos denominado, un primera, una primera voluntad, que hemos denominado, que se, a veces se denomina, como el ángel caído, nosotros le decimos, el jet, y número 2, que, para muchos, investigadores, pues, están interpretando, de un modo positivo, que existen, extraterrestres, que son buenos unos, otros son malos, unos combaten, a los reptiles, y nosotros decimos, eso es, una, una confusión, eso es, una equivocación, inducida, nosotros decimos, no provienen, de lejanos planetas, esa influencia, no provienen, ni de estrellas, sino, que provienen, pues, si tienen que venir, de algún sitio, sería de aquí, porque vivimos, en un, en un sistema cerrado, y provendrían, de lo que nosotros, denominamos, el subsuelo, cóncavo terrestre, que no sería, ni más, ni menos, que lo que eran, considerados, por escritores antiguos, como los antiguos infiernos, porque nosotros, repetimos, y esto lo completamos, con nuestra serie, sobre el espacio, y sobre la forma de la tierra, pues, concluimos diciendo, que nosotros vivimos, en un sistema cerrado, en un cosmos, tierra, que es lo mismo, el cosmos, que la tierra, que denominamos, cóncavo convexo, y que es la estructura, más simple, y más, profunda, terminamos deseando, para nosotros, y para todos, el mayor discernimiento,